¿Qué fue mi gente? Es John Atwa. En esta oportunidad vamos a estar viendo el video que se volvió viral el fin de semana del intercambio de Tucker Carlson con Mike Pence en la cumbre de liderazgo de familia en Iowa. Y resulta en este intercambio, Tucker Carlson pues puso en su lugar a Mike Pence como pocas veces hemos visto a un político ser puesto en su lugar, especialmente frente a una audiencia que este político está tratando de ganarse en el caso de Mike Pence ahora siendo candidato a la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales el año que viene. Entonces, mire, Mike Pence es una persona que básicamente toda su carrera de político ha tratado de presentar esta imagen de que él es un hombre de familia, un creyente, una persona noble, una persona de un elevado estándar moral e íntegro, una persona honesta y sincera. Pero eso va en contra de una buena cantidad de las posturas que promueve y ha promovido Mike Pence a través de los años, siendo en la actualidad, por ejemplo, una de ellas el tema del apoyo de que Estados Unidos participe de forma cada vez más activa en lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces, gran parte del intercambio que Tucker Carlson tuvo con Mike Pence se basó en las posturas de Pence sobre Ucrania. Pero en un punto en particular, esto fue lo que ocurrió. Esto fue ya hacia el final de lo que fue media hora de intercambio. Pueden ir a ver video completo en YouTube. Pero esto fue hacia el final y fue el momento en el que se puede ver que Tucker Carlson ya estaba molesto de que Mike Pence estuviese constantemente tratando de utilizar el lenguaje político. De que no, mira, no estoy en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo, pero estoy suficientemente en acuerdo con lo que dices para que no me tengas que poner más presión porque no quiero tener que meterme en un debate contigo. Entonces voy a decir, simplemente tenemos una diferencia de opiniones. Pero llegó hasta el momento en el que Tucker Carlson dijo, ¿saben qué? Ya no voy a dejar que este sujeto siga diciendo este discurso barato, politiquero. Y esto fue lo que ocurrió. Hay subtítulos en pantalla para los que no hablan inglés. Motivos de copyright. Tuve que quitar el audio de este segmento, así que lo voy a leer. Voy a leer los subtítulos, ¿ok? Pence está diciendo que la administración de Biden se ha tardado en enviar apoyo militar. Dijo, no se equivoquen, le prometimos 33 tanques Abram y hace dos semanas todavía no los tienen. Les hemos estado diciendo que vamos a entrenar a sus pilotos de F-16, pero ahora dicen que tal vez lo vamos a dejar para enero. Y aquí viene Tucker y dice, lo siento, señor vicepresidente, sé que eres candidato a la presidencia. Mike Pence dice, gracias por darte cuenta. Dice, pero tú estás diciendo que los ucranianos no tienen suficientes tanques estadounidenses, mientras que cada ciudad en los Estados Unidos se ha vuelto mucho peor en los últimos tres años. Conduce por allí. No hay una sola ciudad que haya mejorado en Estados Unidos y es visible. Nuestra economía se ha degradado, las tasas de esto se han aumentado, la inmundicia pública y el desorden y el crimen han aumentado exponencialmente y sin embargo su preocupación es que los ucranianos, un país que la mayoría de la gente no puede encontrar en un mapa y que ha recibido decenas de miles de millones de dólares en impuestos estadounidenses, reciba aún más dinero. En eso, bueno, no me concierne, Tucker. He estado escuchando esta rutina de ti antes, pero eso no me preocupa. Entonces, él dice, y por cierto, fue sacado el contexto, ¿verdad? Cuando él dice, no me concierne, algunas personas hicieron parecer que Mike Pence estaba diciendo que no era su preocupación el hecho de que ciudades en Estados Unidos hayan empeorado en los últimos años. No, él estaba respondiendo a lo que Tucker Carlson había dicho sobre your concern es que se envíe todo este armamento a Ucrania, que se siga dando cada vez más miles de millones de dólares a Ucrania. Y Mike Pence después responde y dice, no, eso no es mi preocupación, that's not my concern. Pero resulta que el problema con esto, Mike Pence, es que esto viene 25 minutos después del inicio de la conversación con Tucker Carlson, que una vez más lo pueden ver en su totalidad en YouTube, en la cual, por lo menos cinco veces, los intercambios eran justamente sobre el tema de Ucrania. Y Mike Pence estaba hablando de lo importante que era que se apoyara, que se respaldara, porque si no, el próximo paso era que se iba a llevar a cabo un acto en frente de un país miembro de la OTAN que hubiese obligado a que Estados Unidos participara. O sea, básicamente, el discurso de Mike Pence, todos los puntos en los que él menciona el tema de Ucrania son puntos en los cuales él dice que Estados Unidos no solo debería estar haciendo lo que está haciendo con respecto al apoyo logístico, armamentístico, de financiamiento, etcétera, sino que también debería estar haciendo más aún. Y pues Tucker Carlson responde a lo que era un argumento de Mike Pence atacando a Joe Biden, porque Joe Biden se estaba tardando demasiado tiempo en enviarle aún más equipamiento y armamento a Ucrania. Entonces no puedes después decir, no, bueno, pensando de qué forma puedo responder esto, porque yo sé que la postura de la mayoría de las personas que me está escuchando es la postura que está promoviendo Tucker Carlson de que, mira, ¿qué hace un político que quiere ser presidente de Estados Unidos preocupándose más por otro país que por el país propio cuando tantos problemas su país tiene? Y pues para darles un ejemplo de esto, resulta que se hizo una encuesta de opinión pública en lo que fue un evento realizado el día después, si no me equivoco, de Turning Point y básicamente en ese evento hablaron muchos de los candidatos del Partido Republicano, Vivek Ramachwamy, Donald Trump, Tucker Carlson, dio un discurso también allí, lo voy a mostrar en un fragmento que me parece bastante interesante más adelante, pero resulta que en ese evento Trump recibió el 85.7% de los votos de intención de voto de parte de las personas que estuvieron allí, entonces la inmensa mayoría de la gente que estaba en ese evento apoya a Donald Trump como candidato para el Partido Republicano y después también cuando le preguntaron a las personas que habían atendido a este evento de Turning Point que cuál era su postura con respecto a que Estados Unidos esté participando en lo ocurrido en Ucrania, 95.8% de las personas votaron que se oponen a la participación de Estados Unidos en Ucrania. Ahora, esa pregunta, verdad, da mucha vida que sea interpretada de forma de botas en el suelo, de forma más directa, verdad, pero también estoy seguro una buena cantidad, si no la mayoría de esas personas lo dijo porque está en contra también lo que está pasando actualmente que una vez más es el envío de cada vez más dinero, mientras que al mismo tiempo al parecer no hay suficiente dinero, no hay suficiente apoyo a quienes lo necesitan en los Estados Unidos. Pero, entonces Mike Pence pensando que de qué forma puedo responder a esto cuando estoy frente a una audiencia que comparte en su inmensa mayoría la postura de Tucker Carlson y eso se puede ver tan solo por la forma en la que reaccionaron las personas, mientras que Tucker Carlson estaba dando la pregunta con respecto a todas las formas en las que la gente reaccionó a los argumentos supuestamente fuertes de Mike Pence en media hora de debate, en la cual en su momento de mayor popularidad recibió quizás 10 aplausos, ¿ok? Entonces, miren, Mike Pence pensando que de qué forma puedo responder, él dice, bueno, vamos a decir que esa no es mi preocupación, yo no estoy apoyando porque esto ocurra, yo simplemente estoy concernado y preocupado por lo que está pasando aquí en Estados Unidos, pero el problema es que no puedes decir tal cosa porque Tucker Carlson estaba respondiendo una vez más a una crítica que Pence estaba haciendo la Biden por tomarse demasiado tiempo para enviarle aún más equipamiento a Ucrania. Y una vez más, que entiendan una cosa, miren, hay personas que dicen, sí, Acuabia, pero se tiene que apoyar, ¿por qué esto? Porque yo estoy del lado, yo creo que Ucrania. Ok, perfecto, pueden tener la postura que quieran tener, pueden ser totalmente pro Zelensky, pro Ucrania, o inclusive sin apoyar a Zelensky pueden pensar que Ucrania es efectivamente la víctima y que merece todo el apoyo para poder ganar. Ok, perfecto, pero una cosa que se tiene que entender es que el labor de un presidente, ok, de un político electo en cualquier cargo, pero más importantemente de un presidente de un país, primero y por encima de cualquier otra cosa, tan distante a las otras cosas que ni siquiera debería ser un punto en la agenda de ese político, hasta que prácticamente todos los problemas en casa estén resueltos y el país sea un oasis de perfección y de prosperidad, entonces casi tan distante como eso, los problemas que deberían preocupar a ese presidente deberían ser justamente los problemas de su país, los problemas de la ciudadanía que lo votó a él o a ella. Esos son los problemas que le deberían preocupar, esos son los problemas que deberían buscar ser resueltos, porque no se vale decir, ah, bueno, sí, tenemos indigentes durmiendo en todas las más grandes ciudades, tenemos baches en todas las carreteras, tenemos tasas aumentando cada vez más de criminalidad y de delitos, tenemos todo tipo de problemas de inflación, de alto costo en la vida, crisis de costos energéticos, crisis hipotecaria por el aumento en las tasas de interés, todas estas cosas que están agobiando, no solo a Estados Unidos, a muchos otros países, especialmente en Europa, siendo, por ejemplo, acá a Inglaterra uno de ellos, pero al mismo tiempo se dice, ah, no, el punto más importante en la agenda es que nosotros tengamos que respaldar a otro país, que tengamos que apoyar a otro país. Eso no es una forma muy inteligente de ganarte los votos de los ciudadanos del país en el que tú estás, ¿ok? Si quieres ser un político de ese otro país, pretendes nacionalizarte de ese otro país, entonces adelante, perfecta la campaña, te salió de mil maravillas, ¿ok? Pero si quieres ganarte el apoyo de las personas en casa, probablemente no sea la forma más inteligente de hacerlo ahora. Por otro lado, también quiero mostrarles algo que dijo Tucker Carlson que me parece que bien vale la pena incluir. Una vez más, subtítulos en pantalla. ...y elicit a response are true things. No one is punished for lying. People are only punished for telling the truth. You could literally... You could literally wake up tomorrow, move to the Bahamas, start a fake cryptocurrency, defraud a million investors around the world of billions of dollars. I'm just saying you could do that, and I'm not recommending it. Note to the FEC, not recommending it. But you could do that, and you could get caught, and people might have, like, a balanced view of you. He's really smart, good guy, got a little over his skis, as we say. But, like, I'm not going to hate on him. Right? We all make mistakes. Like, who here? Raise your hand if you haven't defrauded a million investors with a fake cryptocurrency. Okay, there are some. There are some. You... Okay, después de que los subtítulos de... Los subtítulos del video pusieron skis de Uber, ¿verdad? Eso es el nuevo servicio de Uber. Te permite alquilar skis si quieres ir a los Alpes, ¿ok? Bueno, resulta que básicamente lo que el Dr. Carson había dicho en esos skis de Uber. Es que, básicamente, Sam Bankman Freed utilizando este ejemplo para referirse a Sam Bankman Freed, ¿verdad? Que básicamente, no, bueno, cuando opinen sobre ti iban a decir, bueno, quizás estaba por fuera de sus profundidades. Quizás trató de crecer demasiado grande, muy rápido, muy pronto. Y después, Dr. Carson menciona cómo se podía defraudar a miles, más de miles de millones de dólares a personas. Y continúa, porque también se recortó esa parte de los subtítulos, y continúa con esta parte sobre la diferencia entre crímenes como ese y, pues, los crímenes cotidianos, cotidianos de la clase política. You cast the first stone, then! Those kinds of crimes, which is to say actual crimes, like burning down buildings, impoverishing people, starting totally counterproductive wars we can't win that kill a lot of our citizens, leaving the border open so 7 million people can walk across, those are not small things. That's like, it's not all like forgetting to fold your napkin correctly at Thanksgiving. Those are like actually kind of world historic crimes. Never punished. What are the crimes that are punished? Thought crimes. Thinking the wrong thing. Having the wrong beliefs. Saying unapproved words. Y miren, totalmente cierto, porque, entienden la cosa, hemos hablado de esto tantas veces, ¿verdad? Pero no es solo en el mundo de la política, donde literalmente, literalmente, criminales de guerra, no solo pueden estar en plena libertad, y lo están centenares, miles alrededor del mundo, muchos de ellos ex-miembros de gobiernos o líderes de gobiernos occidentales, Estados Unidos tiene una buena cantidad de esos, pero resulta no solo estar en plena libertad, después de haber hecho cosas que resultaron en la pérdida de cientos de miles, de millones de vidas inocentes, de destruir países enteros, desestabilizar regiones enteras, no solo estar en plena libertad, sino que todavía pueden seguir lucrándose de ser quienes son. Imagínense ustedes, entonces esto es como que Pablo Escobar no solo lo hubieran dejado en libertad, sino que hubiesen dejado que él tuviese los derechos de la serie de Netflix y él pueda lucrarse por todo lo hecho con su imagen, por vender los afiches, ¿verdad? Y bueno, lo mismo ocurre a una escala muchísimo mayor. Tenemos personas como George Bush, Barack Obama, todos estos ex-grandes líderes de Occidente que siguen cobrando honorarios gigantescos, cientos de miles de dólares por simplemente dar un discurso de una hora, hora y media, hablando sobre lo difícil que era hacer ellos, ¿ok? Y por fuera de eso, no solo en el ámbito político, mundo financiero. Durante la caída del 2008, ¿cuántos banqueros exactamente fueron arrestados? ¿Cuántos directores ejecutivos de las compañías financieras que sabían lo que estaban haciendo, sabían el riesgo, sabían el potencial de arruinarle la vida, quebrar a cientos de miles de personas, pero estaban tan interesados únicamente en sus bonos y sabían que iba a venir papi gobierno a respaldarlos y hacerle un bailout porque eran demasiado grandes para fallar. ¿Cuántos de esos ustedes se han visto encarcelados? Ninguno. Ah, bueno. Entonces, una vez más, no es solo en el ámbito de la política. Ocurre básicamente en toda la élite del poder, ya sean los medios de comunicación, de la política, del mundo financiero. Y justamente eso es lo que dice Dr. Carlson. Mientras que personas, por decir una cosa incorrecta, pueden fácilmente vérselas con la ley. Pero bueno, con eso voy a terminar este video, mi gente. Ah, y por cierto, para darles una actualización, de Sam Bankman-Fried se le agregaron unos cargos a inicio de año, en febrero, por hacer más de 300 donaciones políticas ilegales. Pero también resulta que ahora lo más reciente, en las últimas 24 horas, es que Sam Bankman-Fried, quien está actualmente en su hogar, ¿verdad? esperando su juicio, después de haber pagado una fianza de 250 millones de dólares, si no me equivoco, que se tiene que pagar el 10%, pero de igual forma. ¿De dónde sacó exactamente el 10% para poder pagar? Pero bueno, resulta que él está bastante molesto porque no le están dejando tener un grupo de amigos que lo puedan ir a invitar sin tener que ser, sin que se les tenga que buscar materiales ilícitos en sus personas, ¿ok? Porque actualmente cualquier visita que él vaya a tener tiene que pasar por un sondeo, ¿verdad? Entonces él está muy molesto. Él está pidiéndole al juez que permita que sus amigos lo vayan a visitar sin tener que ser molestados por la seguridad, por la policía. Y encima de eso también Sam Bankman-Fried está buscando una ama de casas, ¿ok? Así que si ustedes quieren un trabajo, pues ahí pueden ir a aplicar para hacer ama de casas, Sam Bankman-Fried, en fin. Hasta la próxima, mi gente. Paz.